Hola, queríamos invitarlos a formar parte del sponsor oficial de la delegación de Amcham Córdoba. Estos últimos 21 años la delegación ha estado trabajando en el desarrollo de un marco común de trabajo junto a empresas de distintos sectores y tamaños de la provincia de Córdoba. Siempre buscando que nuestras empresas tengan una máxima exposición en los distintos encuentros de articulación público y privado que generamos, más aún en un año con un contexto de un nuevo gobierno tanto a nivel nacional como provincial. Hoy en día contamos con la participación de más de 90 empresas socios activas que participan de distintos encuentros, ya sea desayunos de trabajo, reuniones de comité o mismo eventos especiales con distintos funcionarios y personalidades del sector político y económico de la provincia de Córdoba. En caso de que quieran saber más sobre la propuesta y los beneficios de este sponsorship, los invitamos a que hagan clic acá abajo.